El consumo interno. La gente tiene dinero, Vicente. Imagínate un campesino en la Sierra de Guerrero, un campesino en la ceiba de Tabasco o un campesino en las montañas de Chihuahua con seis mil pesos al mes para poder comprar alimentos o cualquiera otra cosa. Para nosotros que vivimos en los centros urbanos, eso es nada. Seis mil pesos te los echas en una cena. Para gente de esas regiones, seis mil pesos es su ingreso de tres meses o de cuatro meses o de hasta un año, mi querido Vicente. El haber inyectado recursos públicos a ese sector social permitió que el país consumiera y que la gente saliera a comprar. Eso, el consumo interno, es lo que permitió que México no cayera en la debacle financiera en la que cayeron todos los países en la época de la pandemia. Eso es un acierto brutal de López Obrador. La reingeniería presupuestal que supone que hoy la gente tenga dinero para comprar. Sí, se castigó a las clases medias porque las clases medias prácticamente no se beneficiaron de ningún programa de este tipo. Pero las clases bajas son más de 50 millones de personas, más de la mitad del país, Vicente. Esa es la gente que hoy está viendo el éxito económico del país. Entonces, yo sí lo digo con toda claridad. El gran éxito de López Obrador es económico. Y a partir de ahí, todo lo demás me parece que es la consolidación de uno de los mejores gobiernos que hemos tenido en por lo menos 50 años. Un México hacia el exterior también visto de diferente manera, no como el Peña Nieto que se le tiró de tapete a Donald Trump, incluso antes de que fuera presidente al recibirlo en Los Pinos. Un México que es un protagonista a nivel regional, a nivel mundial, Luis Guillermo. Yo creo que López Obrador, conforme vaya pasando el tiempo y conforme vayamos teniendo más frialdad, más serenidad para analizar lo que vivimos en estos seis años, va a ir viendo su figura engrandecerse aún más. Yo estoy absolutamente seguro. Y pongo mi capital como periodista ahí en la mesa, que en 20 años vamos a hablar de esta época como el periodo de oro del México moderno. Esta es la peor generación del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano. Yo no tengo ninguna duda, Vicente. La escoria de la política está en el PAN, en el PRI, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, y la estamos viendo todos los días descomponerse. Hoy mostraba en el programa una gráfica, 60% de intención de voto para Morena, 5% para la oposición. Y eso es en los centros urbanos. Los centros rurales están volcados en López Obrador. transformó las vidas, mi querido Vicente. Y nosotros como periodistas no podríamos ser honestos con la sociedad a la que trabajamos si nos callamos esa realidad como hacen los colegas de los medios tradicionales. Aunque nos digan aplaudidores. Es para aplaudir lo que pasó en este país. Es para aplaudir lo que está pasando. Es tremendamente, tremendamente alentador como periodista observar estos cambios. Fui a Tamaulipas la semana pasada y conozco la realidad de Tamaulipas, mi querido Vicente. ¿Cómo está? Completamente distinta de como estaba hace cinco años. O sea, la gente está en las calles, en las noches, en Reynosa, en Tampico, en Altamira. O sea, están en las noches disfrutando la vida como no la disfrutaban desde hace años. Por temores a balaceras, a secuestros, a etcétera. Es decir, me parece que si hay un cambio sustancial en el país. Y me parece que solo lo vamos a poder observar con absoluta honestidad y justicia cuando pase el tiempo. Y aquellos que hoy están cegados por la víscera del odio alcancen a reconocer.